Sí, señores, aquí continuamos con mucho más algo para ver. Nos venimos con esfuerzo de producción a la entrada de Radio Provincia, con gente que nos iba a visitar. Tengo por un lado a Iván, por otro lado a Gonzalo, a Gabriel, a Chico, a Chico. Bueno, me dijeron todos. Yo les decía que se hace una jornada solidaria justamente del tuning, se hace solidaria también del 147, jornada del Club del Gol. Bueno, ya vamos a estar dialogando con los chicos, pero acá tenemos la visita de uno de los autos. A ver, seguime, Chiche. Vamos a ver de quién se trata acá. No, me está jodiendo, por favor. ¿Qué hace, Mingo? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Con quién vino, Mingo? Con mi nieto. ¿Con su nieto? ¿Qué se llama? Porque, Fabián, ¿sabes qué pasa? Que la vez pasada yo lo traigo a él, porque la vez pasada fui a un boliche solo, tuve que dejar el auto y tuve problemas con un taxista, porque cuando subí me dijo, ¿a dónde vamos? Le digo, si yo lo supiera, me hubiera ido en el auto mío. Mingo, este auto es suyo, tiene un equipo de sonido interesante. Exactamente, ¿quiere escuchar algo? Por favor, ¿quiere escuchar algo? Vamos a ver si se escucha. Vamos para atrás. Mirá las luces que tiene. Vamos a ver atrás, Chichón. A ver allá para allá atrás, a ver el sonido. Es impresionante esto, Emilio. Mirá lo que es esto. Te rompe todos los sonidos. Dios mío, ¿esto es suyo, Mingo? Sí, el equipo lo traje bastante saladito. No quiero decir cuánto sale, pero 50 lucas sale. Yo le voy a pedir que se baje el nieto suyo, Mingo, así puedo dialogar con él. Mirá vos, ¿qué hace, Mingo? Por favor. Si el chico está en todo. Yo creía que venía con el chiste. Venga, maestro, por favor. Vamos a ver, luego te quedes ahí. Queda muy bien, Mingo, ahí. La verdad que queda muy bien. ¿Cómo es su nombre, maestro? ¿Cómo me ha dicho el tío mío? Fabián. Fabián. Decime, ¿el auto es tuyo? ¿Te lo regaló el tío? El tío me lo regaló. Muy bien. Y, bueno, me quiso regalar también con un equipo de música. Sí, que está valuado en cuánto. A ver, vamos a alertar a la gente. Bueno, prácticamente casi 50 lucas. Qué lindo. Más o menos lo que te sirve el auto, Chichón, ¿eh? Sí. ¿Qué tenés ahí? Describime cómo está compuesto el sonido. Tiene dos woofers con una caja turbo, digital de signos. Son los woofers de 600 YMS. Bueno, tenemos compuesto también por son de los medios, con cuatro medios, dos digital de signos y dos bomber. También con dos twisters digital de signos. Y también con dos cornetas o drivers. Sí, drivers de trío. Mirá vos. Qué bueno. Mingo, ¿usted sabe también cómo está compuesto el audio? ¿Cómo viene equipado? Mejor que se lo explique él porque yo estoy en la moquebón, estoy en otra cosa más. Ah, la pokebola, Mingo. Sí. En la pico parada. Está bien, bueno. Hay absolutamente de todo. Por favor, Chichón, guarda. Me dicen que ahí se le cortó. Por favor, arreglale el audio. Chicos, chicos, por favor. Ahí está. Están colaborando con mi amigo Chichón. Ahí está. Se conectó. Perfecto. Listo. Aquí estamos, muchachos. Vamos a mostrar el audio. Ya vamos a hablar con el amigo Gabriel. Chichón, muestra el 147 también. Vaya despacito. Aquí nos vamos. ¿Qué está? Amigo, no, amigo. Ya después nos llegó. Ya. Che, lo estoy viendo. Amigo, están todos. Ya me voy. Tenemos ahí, amigo. Por favor. Aquí lo tengo. Venga por acá, mi amigo. Bajen, bajen por acá. Bajen por acá. Mientras vemos el otro autito también, Chichón. Acá ya lo vamos a estar recorriendo. Venga, amigo Iván, por favor, por acá. Así me describe el auto. Su auto, un 147 y es del club del Fiat 147 La Rioja. Así es, vinimos en representación del club. Los otros muchachos están haciendo la invitación en Plaza Principal. Y bueno, nos tocó venir acá al programa a compartir con ustedes este momento. Bien, comentame la jornada que se va a estar viviendo el día domingo. Porque si bien tenemos la visita agradable de ustedes con la fiesta acá del sonido, de los audios, de los autos, pero esto tiene un fin solidario. Sí, esto todo lo estamos haciendo por los chicos. Mañana a partir de las 14.30 horas en el Autódromo Ciudad de La Rioja estaremos viviendo una jornada dedicada para los niños. Inflables, metegol, tejo, todo para los chicos, sorpresas. Van a estar también los autos del tuning, el club del gol, 147. Y en fin, un montón de clubes más que van a participar de este evento. Mirá vos, perfecto. Voy acá también a saludar a otro de los amigos. Medio Alto, baje por favor, porque me queda ya inalcanzable. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya armado esta jornada para mañana? Sí, sin duda. Como ya había hablado mi compañero, los estamos volviendo a invitar, no es así, para el día mañana, a partir de las 14, hasta más o menos 20 horas vamos a estar. Vamos a tener inflables, juguetes, leche chocolatada, distintos eventos que se van a estar dando, o sea, juegos tanto individuales para los chicos como para juegos entre padres e hijos. Vamos a tener los chicos de danzas árabes, con una cierre sorpresa. No te voy a decir más nada, va a ser un cierre sorpresa. Bien, me parece que usted es un infiltrado acá, porque a usted le gustan más las motos, digo, porque yo lo conozco a usted cuando estudiaba. Antes, antes, antes era de las motos, ahora nosotros pertenecemos a Locos por el Audio. Este... Dale, ¿está bien o no te quiero que haya conflicto acá con la gente? No, no, sí, sin duda, sin duda. Perde el cuidado. Porque tenía una moto linda, grande, decía Motocross, hablaba mal de los autos, decía vos que los pendejos... Ah, sí, decía literalmente que los pendejos hacen ruido con los... ¿Cómo se llama? Con los caños de escape de los autos y demás. Exactamente. Pero bueno, los tiempos cambian, las aguas cambian, así que bueno, ahora ya estamos. A vos le encanta que hagan ruido, ¿eh? Exactamente. Que vaya con el volumen fuerte. Vos, por favor, acá a su nieto que se acomode para despedirnos con música. Pero antes, vení, chiche, seguime. Vamos a ver, porque lo estoy viendo a Vigo también que pertenece al Club del Senda. Atención, el Club del Senda de Vigo, a ver si llegamos. Yo no entiendo nada, chicos, la verdad que estoy totalmente desorientado. O sea, si faltaba algo era que venga Vigo con el Club del Senda. A ver. Hola, Vigo, ¿cómo le va? Hola, Vigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien, amigo? ¿Con quién vino acá? ¿Quién es el machacho? Este es Sabrina Vigo. Capo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Bruno. Brunito. ¿Y usted a qué pertenece, amigo? Yo pertenezco en los autos de los suegros. ¿Cómo suegro? Senda. Se ha muerto mi suegra y quedó dos casas en el cambio por el auto este. El autito, a ver, ¿y qué tiene? ¿Tiene sonido? Sí, tiene sonido. Ahí, a ver. No me diga que pone sonido. No, pone sonido con el celular, por favor. Tiene razón, tiene llantas, mirá las llantas tuning que tiene. Mirá la tierra que tiene. ¿Para qué lo vas a lavar? Por favor. Aquello no tiene el auxilio, este sí. No, ya sé, porque no entro. Mirá. Mirá. Tiene razón, el portavoz, el porte equipaje tiene, es verdad, los otros no tienen. Acá la subo a mi novio, que es gordita, si la subo a yo no calza. Por favor, amigo. Sí, y ahí tengo otra que es algo también que es flaca. Esa es la acta de acá porque no hay llena bien. También estoy viendo que tiene allí un importante, ¿cómo se llama? La funda del asiento, muy buena también, amigo. Impecable. ¿Cómo dice, Mingo? Que lo tiene con el consenso de la mala palabra. No, por favor, pero mirá, con Jesucito acá. Tuneado, tuneado, no es mala palabra. No, ¿cómo dice que la hermana de Mingo se sube? Che, por favor. Gracias, amigo. Bueno, ya nos vemos adentro, ¿eh? Saluda a su sobrinito. ¿Qué tiene a Cristo también acá? Mirá, a Jesucito. Qué lindo. Bueno, me vuelvo allá con el auto y nos despedimos con el auto de Mingo Asís, escuchando un poco de música. Y volvemos al estudio, señores. A ver qué nos van a poner de música los muchachos. Venga, muchachos, acá todos grabando. Nos vamos con el auto de Mingo Asís, que vino acá con su abuelito. A ver qué nos pone el amigo. Escucha, escucha. Vamos, Mingo. Baile, baile. Le hace mal al abuelo, me parece. Sí, señores. Con esto, el sonido en vivo y la invitación de los chicos del tuning, nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. ¡Chau! Muy bien, amigos, vamos a una tanda y enseguida volvemos, porque aún hay mucho más algo para ver. ¡Chau! ¡Chau!